Los fanáticos de Handersel, Kvantatltu, Slaturkolu, Demetozdemir tomaron medidas. Los fanáticos de muchos jugadores como Handersel, Kvantatltu, Slaturkolu, Demetozdemir tomaron medidas y comenzaron una gran campaña. En el desastre del terremoto en 10 provincias, nombres famosos participaron voluntariamente en la coordinación junto con instituciones y organizaciones. Los fanáticos de nombres famosos que asumieron la responsabilidad de las necesidades en el área del terremoto y trabajaron uno a uno en el campo y brindaron apoyo financiero y moral también tomaron medidas para una campaña muy significativa. Los actores, que conquistaron corazones con su serie de televisión, son seguidos con curiosidad por sus publicaciones en las redes sociales. Quienes vieron estos nombres, que recibieron muchos comentarios y hablaron en sus páginas de fans, en primera línea en el desastre del terremoto que vivimos, comenzaron a recolectar donaciones para enviar a las zonas del terremoto con los nombres de los jugadores que admiraban. Mientras se intentaba curar las heridas del terremoto, los aficionados adelantaron los nombres de algunos jugadores, se iniciaron campañas y se recogieron ayudas. Esta vez, los fanáticos de muchos jugadores se unieron en las redes sociales y se arremangaron para los niños en la zona del terremoto. Tomaron medidas para proporcionar los materiales que necesitan los niños de la región. Aras Biulati Inemli, Kvantatltu, Yamurtan Rsebsin, Elzin Sangu, Handercel, Afsanur Sankaktutan, Uraz Keiglarolu, Azal Suba, Enginoz Turk, Dilan Zizek Deniz, Debrim Ozkan, Aatay Ulusoy, Laian El Aroalu, Eslsen, Elaida Alisa Malboran, Aslsen Los Fanáticos de Turcolu, Edais, Berk Kankat, Selin Sekerzi, Demet Ozdemir, Ezra Viljik y Deniz Baisal y el lanzamiento del proyecto Social Ben Foundations Hope Tour también se anuncian en las redes sociales. Este paso de la afición de 23 jugadores con el lema Unimos Nuestras Fuerzas es motivo de orgullo también para los nombres famosos. En el comunicado realizado para la campaña, estamos lanzando una campaña de donación muy especial. Apoyamos a nuestros niños en la zona del terremoto donando a la campaña Camión de la Esperanza de la Fundación Social Ben, como fans de 23 nombres famosos. Tú también puedes apoyar la sonrisa en sus rostros contribuyendo a esta campaña que iniciamos. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.